Solo un 56% de los chilenos señala estar contento con el actual estado de la democracia. Nosotros tenemos una teoría. A la política le está faltando rock. 88.9. Tu vida aún tiene futuro. Radio Futuro. El mejor sonido de todos los tiempos. A esta hora de la noche, Radio Futuro nos trae el sonido de la pasión. Santiago Blues. Guitarras llenas de emoción. Armónicas que se funden en un sentimiento. Aquí comienza Santiago Blues. Porque los sonidos del alma también forman parte de Radio Futuro. Pocos artistas latinoamericanos pusieron tantas ganas y tanto corazón para el desarrollo de aquellos sonidos que alimentan nuestras almas. Uno de ellos fue El Carpo, que en noviembre de 2004 registró en el homenaje a BB King. El Teatro Ateneo de Buenos Aires fue uno de los últimos recintos que cobijó el talento del trasandino antes de su trágica muerte ocurrida en febrero de 2005. Iniciamos rápidamente esta revisión escuchando la introducción del show, seguida de I Ain't Drunk y All Your Love. Es el blues de sangre latina que suena a esta hora en Radio Futuro. El Teatro Ateneo de Buenos Aires fue uno de los últimos recintos que cobijó el talento del trasandino antes de su trágica muerte ocurrida en el asesor. El Teatro Ateneo de Buenos Aires fue uno de los últimos recintos que cobijó el talento del trasandino antes de su trágica muerte ocurrida en el asesor. El Teatro Ateneo de Buenos Aires 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 Amigos, seguimos recorriendo los rincones de Santiago Blues junto al mejor sonido de todos los tiempos. A través de la 88.9, por supuesto, Radio Futuro. El Teatro Ateneo de Buenos Aires 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 Baby, I got a song for you Oh, my lord, pretty baby I got a song for you You know I love you, baby Oh, you know you love me too guitar solo 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 Oh, my lord, pretty woman Oh, my lord, pretty woman I got a song for you You know I love you, baby Oh, you know you love me too guitar solo 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 Go ahead, yeah, 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 yeah I've been down, yeah, 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 Yes, I've been downhearted now, baby Every, ever since the day we met Honey, you know our love ain't nothing but the blues, baby Baby, how blue can you get I was going down, down to my house the other day And I saw another car parked in my garage That wasn't my car Yes, I was going to my house the other day And there was another car parked in the garage I said, baby, why you do that to me? You know what she's saying, papo? She's saying, cause you ain't the man that you used to be I used to be somebody But nobody in the world knows me now Yes, I've been downhearted now, baby Yeah, ever since the day we met Honey, you know your love ain't nothing but the blues, baby Baby, I'm blue One more thing You know what? You're evil when I'm with you, baby And you are jealous You're jealous when we are apart Baby, you're evil You're so evil when I'm with you, baby And you are jealous when we are apart How blue can you get, baby? How blue can you get, baby? The answer lies right here in my heart Whoo! 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 ¡Gracias! 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 A esta hora bebiendo del mejor sonido apoyado sobre la barra de Santiago Duos. ¡Gracias! ¡Gracias!